No es ella, no es ella. ¡Gracias! 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 ¡GraciasTrix! ¡Gracias! 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 que nos salgamos juntos ¡Gracias! 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 ¿Qué se acabó? Aquí, hermano. Ahí estoy viendo aquel... Estaba a mí ahí, después de sacar la familia. Con el guache. Sí, un poquito. Haciendo daño. ¿Cuántas veces va a cambiar el número de hermano abajo? Con el guache, con el guache. Repite la paz, si querés lo... Seguimos, ¿no? Seguimos allá. ¿Recién vengo a darle? ¿Viste la cholla? Sí, me vi. Estaba loco. Con el tuyo. Se esperó que haga un gol el tuyo. No hace nada. No hace nada. No hace nada. No hace nada. Y el pase gol, dice. No hace nada. No hace nada. No hace nada. No. Lo hace nada. ¡Gracias! 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 ¡Autos al lado! ¡Fuevo, juego! ¡Gracias! ¡Dale, Ariel, dale! ¡Gracias! 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 ¡Sálvame! ¡Salvame! ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Mув! ¡Maldita! ¡Maldita, Maldita, Maldita! ¡Maldita! 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 ¡Feliz! 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 Bueno, ven eso... ¡Feliz! 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 ¡Apura! 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 ¡Ap ¡Vamos! 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 ¡Horrida! ¡Si, si! ¡No! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Pero, Pedro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya 2 cuadras más para atrás! ¡Gracias! 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 ¡Para! 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 ¡Para ¡Gracias! 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 ¿estó bien? ¿estás bien? ¡Qué chicas! ¡Qué chicas! ¡Qué chicas! ¡Qué chicas! ¡Hola, Nene! ¡Hola! ¿Cómo le va? ¡Cómo le va! ¡Ah! ¡Buenos! ¡Eh! ¡Buenos! 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 ¡Venos! ¡Yelos! ¡Ahhh! ¡Buenos! ¡Venos! ¡Buey! ¡Venos! ¡Le ayan bye! ¡Con sentient Jemi! ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Yelos! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Yuri! ¡Bien, Yuri! ¿Cómo estamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora casi se agarra contra quién. ¿Qué bueno repudia? ¿Repudia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Va? ¡Gracias! Yo creo que salió el 5, que después lo echaron y... te agarro y agarro y agarro y agarro y a ti. ¿No quieres frenar? ¡Gracias! 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 Y se le pesa la negrita. ¿Y le pesa la negrita? Y le pesa la negrita... Y así, por ejemplo, y luego. ¡Hace el peine y luego echa! No, hace el peine y luego echa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba la segunda! ¡La segunda salta! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién? De Lili ¡Luna de las chicas de rumbo! ¡Ah, sí! ¡Vamos a hacer la cárcel! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba para el otro! ¡Arriba para el otro! ¡Arriba para el otro! ¡Arriba! Buenas, ¿cómo le va? 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 ¡Gracias! 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 ¡Saluda, saluda, saluda! ¡Al Medio, al Medio! ¡Bien! ¡Aplausos! de la luz o cápita ¡Venga a hacer cambios! ¡Nos vemos gente! ¡Nos vemos! ¡No, no, no! ¡Otra, pochis! ¡Otra, pochis! ¡Hey, hey! ¡Es que no faltan multas! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Los viernes! ¡Vas a tener que laburar mucho! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.